Música 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 Dile, ¡háberta! ¡Listo, te vayas! ¡Sé-lo, perdido, vayas! ¡Háberta! 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 ¡Toma el bien que me dice que la vida has decido! No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval Y las venas se van calzando Ay, que quise llorar Que las venas se van calzando Que el solillo se van calzando Ay, que quise llorar Que las venas se van calzando Ay, que quise llorar Al phosphorus, film, enormes Y las venas se van calzando Al phosphorus, film, enormes Y las venas Al糖, freelancer Albucks, espresso Encontrer Y las venas, podemos El题 Y las venas, jego ¡Suscríbete! 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 Y mi corazón se hace pedacitos